Sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Sufrir es la elección de quien se resigna. El dolor muchas veces es un gran maestro de la vida. Y en esa sensación, que lleva una emoción, muchas veces es molesto y desagradable, pero nunca es estéril en la mente de alguien positivo. Ten presente esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Gracias por ver el video.